Consejos para el éxito. Antes de reunirte en línea o por teléfono para dar una presentación del producto del negocio, debes enviar los materiales, los enlaces y las instrucciones. Antes de las presentaciones, debes descubrir las necesidades de los asistentes. Si presentas justo con alguien de tu línea ascendente, aclara todo lo que sabes desde Ángeles. Y de hecho les recomiendo con el corazón que escuchen las llamadas de Alice Ediví, que si no me equivoco son las 19, 20, 21 y 22, porque no tienen ni idea cómo las repasé en su momento. Pero para poder llegar aquí, ya hubo un proceso y les voy a decir una historia de la vida real. Cómo sucede eso. Tú conoces a alguien, no a fuerza lo tienes que atraer por redes sociales, no a fuerza lo tienes que, no sé, ser de la famosa lista de las 100 personas, simplemente es alguien que apareció por algo en tu vida, como mi amiga Piri, que luego entra a estas clases. Y estábamos en el parque y me platicó su accidente y el tema de su mano. Y entonces, ¿qué hice yo? La escuché primero. Y me contó toda la situación de su mano, pero mientras mi cerebro ya iba avanzando, ¿no? En todas las muchas soluciones que doTERRA tiene para ella. Entonces, ¿qué hice? Le regalé una muestra. Y aparte, le volví a llamar y le dije, oye, ¿lo pudiste probar? ¿Qué te pareció? Resultó que no solo lo estaba usando en su mano, sino que también lo que le di tomada, porque yo dije, aquí hay que trabajar desde las células, ¿no? Con el incienso. Y hasta, fíjate que me está ayudando con la garganta, fíjate que eso, o sea, a generar la experiencia. Pero, ¿qué creen? Yo hasta ahí no le había vendido nada, ¿eh? No le había dicho, oye, mira, cómprate este kit. No, es enfocarnos genuidamente en ayudar a esa persona con una necesidad real. Y entonces yo le dije, mira, como ese es un camino largo, ¿verdad? El que te espera con tu manita, la rehabilitación, todo esto, pero yo voy a estar contigo, te voy a acompañar. Porque yo confío y estoy segura de que esto te va a ayudar. ¿Qué creen? Después siguió un uno a uno, pero bien pudo haber sido una clase de introducción a los aceites esenciales. Cuando tú ya hiciste que una persona tenga una experiencia, dos personas, tres personas, cuatro personas, el de la alergia, el del acné, el que se cayó y se raspó, el niño que le picó la abeja, porque son todas y todas reales, ¿eh? Ya tienes esas cinco, seis, ocho personitas, y entonces, que ya vivieron una experiencia, porque te tienes que asegurar de eso, ya vivieron una experiencia, te voy a invitar a una clase de introducción a los aceites. Mi hermanita y yo las damos en Zoom todos los martes, pero esas las puedes hacer presencial, te voy a invitar en mi casa, te voy a hacer una reunión donde quiero explicar por qué funcionan los aceites esenciales en el cuerpo. Y como él ya tengo una experiencia, es más, hasta le puedes decir, me gustaría que compartieras lo que estás viviendo con el DDR Prime, con lo que estás viviendo con el Inciencio, lo que te decís, te le creo que sí, yo voy. La cosa es que ya tienes ahí esas personas en tu casa, o en donde decidiste hacer la reunión, o en un Zoom, y lo que sigue es eso, lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Voy a remarcar la parte de, escuchen las 50 llamadas de Alice. Acuérdense que todo, 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 todo esto, todo lo que nosotros estamos aprendiendo como en un paso a paso digerido, tiene estudio mercadólogo, tiene comprobación. ¿Por qué? Porque Alice hizo pruebas, y dijo, fíjense, ¿cómo hacer que las personas lleguen a la clase? Nosotros queremos que las personas lleguen a nuestra clase de introducción que la acabamos de aprender ahorita. Pero primero dijo, voy a invitar a 10 personas, sin ofrecerles nada, sin muestras, sin nada de nada, simplemente vengan a una clase. De las 10 personas invitadas, llegaron dos. Después dijo, ¿saben qué? Voy a invitarlas a una clase, y les voy a regalar a todos los que vayan un kit de inicio. Todos fueron, no faltó uno solo, porque pues la gente con el kit, pues imagínate. Pero dice, ya no podía andar dándole kits a toda la gente para que fueran mis clases. Después, ella comprobó que si las personas tenían una experiencia con una muestra, aumentaba el porcentaje de asistencia de un 20% a un 90%. Por eso es importante dar la muestra si tú tienes oportunidad de hacerlo, porque las personas, una vez que tienen la experiencia, van a ir. Así sea un prospecto para el producto, o sea un prospecto para hacer el negocio, sí o sí, tienen que vivir una experiencia con aceites esenciales. Ahora sí ya, podemos seguir, hermano. Fíjense, la mejor manera para que un prospecto aprenda el poder de los aceites esenciales, es mediante una presentación de introducción, que es lo que vamos a aprender acá. El material de la clase de soluciones naturales es una herramienta poderosa, o sea, ya te lo, el famoso teclas en la box, y efectiva para transmitir el mensaje. No importa cuál sea la introducción que reciba el prospecto. La meta, escuchen esto, es lo más importante, la meta es desarrollar su creencia en los productos. Ahí está la onda, a los invitados les emociona utilizar las soluciones naturales cuando descubren el impacto que tienen para mejorar sus vidas. Utiliza este guión para lograr presentaciones exitosas. Una buena presentación no significa que debes tratar de enseñar todo, porque una mente confundida no toma decisión. Generalmente, las mejores introducciones duran menos de una hora, o sea, en media hora, 45 minutos, tú ya debes haber terminado esta clase. Respetando el tiempo que los individuos apartaron para aprender y para inscribirse, una vez que se convierten en clientes, querrán aprender más. Esta clase inicial está dedicada a demostrar el valor que los hace para querer inscribirse. El resto, dijera mi hermana lo más difícil, viene después, en una consulta de bienestar, las clases de educación continua, y su participación en la comunidad de bienestar de tu equipo. Los queremos aprendiendo, los queremos en las clases, los queremos que sigan sanando, esa es la verdad, que den seguimiento a su situación física o emocional, y que vayan aprendiendo y tomando esas riendas de su salud. Lo ideal es que enseñes dos clases de introducción a los aceites cada semana, para mantener un flujo constante por tu vería. O sea, que siempre está entrando gente nueva, gente nuevita. Y bueno, cuando ya tienes un equipo, pues tienes una Adelia que da clase un día, un rugby que también puede dar, una Pamela, una Celia tú mismo. O sea, que tú digas, ay, no, ¿a poco me tengo que poner a dar dos clases a la semana? Y por eso se hace en equipo. Oye, pero déjame te digo algo. Al principio, sí tienes que dar muchísimas clases, pero después va a llegar el momento en que el rol cambia. Les estoy diciendo desde hace ya dos o tres semanas que estoy impresionada con este líder que está en Brasil. Y quisiera yo aprender portugués para entender todo lo que este hombre habla. Pero él dijo que cuando él arrancó, él llegó al diamante presidencial en un año, ¿sale? O sea, el rango más alto de la compañía en dos años. Actualmente es doble diamante. Y si ustedes ven contenido en sus redes sociales, diario, 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 él hace un en vivo en Instagram. Y él es lo que hace ahorita, ¿no? Mantener a toda la gente comunicada y demás. Pero él dijo, ¿quieren que les diga cómo empecé? ¿Cómo empecé? Porque yo no empecé haciendo zooms de mil quinientas personas. Yo empecé dando clases. Y dijo esto, hermana. Daba de tres a diez clases diarias. Con personas, o sea, en equipos o uno a uno. Dice que un mes se puso a dar clases, 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 clases. La mismita clase, sencillita, a diferentes personas. Y así fue como el rápido, rápido, creció su primera, por lo menos, es que él estaba muy urgido de dinero. Necesitaba dinero. Tenía muchas deudas. Entonces él dijo, ahorita de puro bono de inicio rápido. Y aparte, él se enfocó mucho en personas que tenían habilidades y necesidad de dinero, ¿verdad? Entonces incluso pone el testimonio de una persona, de un señor abogado, que ahorita obviamente es buenísima su frontalidad. O sea, que tenía como una psoriasis muy extrema en toda esta parte de la cara. O sea, si saben que eso es como una resequedad. No sé. Y dice que él no sabía nada de aceites esenciales, ¿no? Pero que le dijeron, cuando tú no sabes quedar, tú da incienso. Y le puso, y le dejó la muestra de incienso, ¿sale? Atención. Un frasquito chiquito. Se lo dijo, te lo tienes que poner a cada ratito. Dice él, hasta yo me sorprendí porque yo no sabía de los aceites, dijo él. El señor eso se le quitó por completo. Por supuesto que desarrolló una fuerte creencia en el producto. Por supuesto que se metió a hacer el negocio. Dice que se sentía como que, ay, yo soy el sanador del mundo. Se sentía tan empoderado con el producto que él tenía, que él tiene. Y así empezó. No dando una ni dos. Dio clases a diestra y siniestra, pues como no se imaginan. Y entonces ustedes tienen que visualizar eso. O sea, de acuerdo a su necesidad, a su tiempo, a las ganas que ustedes tengan, van a dar una, dos, tres al día o a la semana. Miren, con un uno a uno que hagan todos los días. Son 30 personas en el mes. 30 personas en el mes. Todo tiene una estructura. Todo tiene una estrategia. No es que lo vayamos a hacer como el Borna. O sea, estoy segura que él hacía 10 al día porque tenía una estructura, un tiempo medido y una estrategia. Porque si no la tienes, pues estás a la deriva. Piensen, el tiempo ideal para una clase de introducción a los aceites es entre 45 y 60 minutos. Los primeros cinco minutos son la bienvenida. Introducción. 10 minutos de qué son los aceites esenciales y cómo se usan. Es más, aquí tenemos la guía, ¿no? Las famosas tres cosas geniales de los aceites esenciales, que no es otra cosa que el manejo de objeciones. ¿Son caros? Ahí vamos a ver que no. ¿Sí funcionan? Ahí vamos a ver que sí. ¿Son naturales? Ahí vamos a ver que es esa parte. ¿Y cómo los uso? Bueno, siguientes cinco minutos, identifica las prioridades de bienestar. Yo tengo que saber de qué le voy a hablar. Si tiene tema de piel, si tiene tema de hormonas, si tiene tema de niños, ¿no? Entonces, esos cinco minutos son bien importantes. Las famosas tres prioridades de salud física o emocionales. ¿Lo recuerdan? Después siguen 15 minutos donde vas a ver sobre descubre soluciones. ¿Ya sabes cuáles son sus situaciones de salud? Ya les vas a decir, mira, la solución. Que por supuesto es... Los tres principales kits que yo digo que son dos. Estos productos tienen la situación de que tú sabes que no vas a quedar mal. Aparte de que la mayoría de las personas ya lo probó. Ya viene con una experiencia. Ya básicamente lo que dices es que tú le termines de explicar. Después los siguientes cinco minutos son tres formas de comprar. Ya vimos sus situaciones de salud. Ya vimos lo que necesita para solucionarlo. Ahora, ¿cómo lo va a comprar? Tres hormitas. Y después vienen otros cinco minutos e invita a cambiar vidas. Porque la verdad es que tú no puedes tener ahí una, dos, tres, diez gentes y no decirles que aquí hay una oportunidad de negocio. Una oportunidad de ayudar a otras personas a sanar. Oye, la parte de descubre soluciones son los testimonios. La parte de descubre soluciones son los testimonios. Y ya luego vienen las tres formas de comprar en donde hablas de los kits. Y acuérdense que los testimonios, ahí te recomiendan también que las personas que invites sean muestreadas con diferentes aceites. Por eso iban a descubrir, uy, el del dolor del hueso, uy, el de la gastritis, uy, el de... O sea, van a ver que hay soluciones naturales. Y la frase clasiquísima, ¿no? De Alice, esto es solo la punta del iceberg. Esto es solo la punta del iceberg. Eso se sorprendió. Espérate ver estos kits, ¿no? Y entonces es una clase muy fácil. La pueden ver. La tenemos grabada innumerables veces en el canal de YouTube. Y está ahí para cualquiera, ¿no? Y yo la voy a estar dando presencial en Mérida. Yo también ya estoy dando la presencial en Houston. Ahora sí, invita a cambiar vida. Y los últimos cinco minutos... Oye, lo de invita a cambiar vida son los tres tipos de personas. De tres personas, así es. Vive doTERRA, comparte doTERRA y construye doTERRA. Así es. Y eso lo vamos a ver más detallado. Espérense, no sé, no sé. Y después vienen los últimos cinco minutos, invita a inscribirse, ¿no? Ahora sí vamos a hacer tu pedido. Lo puede hacer por teléfono. Hay que modernizarnos con el QR de Invita a un Amigo ahí directo. Hay que prepararse con el link. Yo, por ejemplo, hay este link y ahí lo vamos llenando juntas. Quien tenga la duda, ta, 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 ta. Bueno, ahí cada quien las personas, ¿no? Hay quienes, esto en el teléfono, ¿no? Hay una llamada. O si tú tienes, nada más es uno a uno, aquí mismo en la oficina virtual de doTERRA nos metemos y lo hacemos, ¿no? Edifica para agregar credibilidad. Cuando empiezas a compartir doTERRA dentro de tu mercado de relaciones, los asistentes acuden porque confían en ti. Cuando das una clase con apoyo de tu línea ascendente, como presentador invitado, estableces credibilidad y los edificas a ellos como expertos respetados, presentándolos en una breve biografía y una cálida introducción. Esto es cuando tú, mis nuevos líderes que voy a tener aquí en Mérida, me lleven a mí y me presenten y yo les ayude. Y ya después lo hagan solitos. Sí, qué bonito. Es que nosotras todo este negocio lo hemos hecho en línea, pero ya estamos en el presencial y es muy emocionante. Claro. Además, fíjate, y de hecho ayer lo platicé en la clase que di ayer. La primera clase, si tienes tu offline, porque no siempre o no tienen la suerte de tenerlo, la primera clase, el offline da la clase con tus invitados y tú lo presentas. Él es el líder de mi organización, bla, bla, bla. Aquí dice que hay que hacer una introducción para que él se vea. Tiene años de experiencia certificada en aromaterapia, lo que tú quieras. Y él va a dar la clase. La segunda clase se tiene que dar 50 y 50%. No puedes llevar a tu offline toda la vida a hacer tus clases porque ella también está dando sus propias clases. Entonces, la segunda vez, 50 y 50%. La tercera vez, 100% tú. Pero ahí va a estar tu offline para apoyarte, de cómo te diré, viéndote. Y la cuarta clase ya estás listo. Ya es la cuarta clase y ya estás listo para hacerlo tú solito. Y así es como tú también vas a entrenar a las nuevas personas. Perdón. Ya te interrumpí, perdóname. Me acuerdo tanto de Roswell, cuando entraba a la clase en línea de introducción a los atletas esenciales. Y entonces vio una clase, vio una segunda clase, vio una tercera clase, pero era en línea. No dominábamos este arte. También estábamos en un proceso de aprendizaje. Hasta el día que dijo, Delia, ya estoy listo para dar una clase de introducción a los atletas. Ahora, el hombre es imparable. Y lo jala más lo presencial, ¿verdad? Ahora que ya no lo veo tanto en la pantalla. Pero ahí tenemos muchas clases grabadas de él para que también vean su actividad. Ahora sí, objetivo. Nada puedes hacer si no tienes un objetivo. Dijera mi hermana que visualice. La intención. Visualice, ¿no? Neurociencia. Visualiza lo que vas a querer lograr para que se te haga. Juntar personas, crear evidencia social y hacer que el bienestar sea divertido. Juntar personas y crear evidencia social. Las fotos, los reels, las relaciones. Enfocarse en las prioridades de los asistentes. Compartir las principales soluciones y experimentar los aceites. Si no te concentras en solucionar esas necesidades o prioridades de salud, estamos un poco perdidos, ¿verdad? Porque es lo que hacemos aquí. Servir y ayudar. Tres, generar más anfitriones, más clases y reclutar más líderes, más constructores. Esos son los tres objetivos. En el camino, dime, Mayta. De hecho, eso es lo que yo les iba a decir ese ratito. No se espanten cuando uno dice, es que hacía 10 clases al día. ¿Cómo podía hacer 10 clases al día? ¿Cómo podía tener tantos conocidos? Oh, es que resulta de que las clases nuevas surgen de los asistentes a tu clase. Que llegaron ahí. Les dices, oye, ¿sabes qué? Dice, genera más anfitriones, más clases y recluta más personas. De esa misma clase vas a decir, ¿a alguien le gustaría tener una clase como esta en su casa con sus amigos? ¿Creen que se podría beneficiar? Les vamos a dar un regalito. El típico monederito, ¿verdad? Y así es. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero así es como salen más clases. De las mismas clases. O sea, es que ¿cómo voy a dar clases si no tengo gente? Si no empiezas a dar por lo menos una, no vas a arrancar tu negocio para siempre estar teniendo clases. Así es. Y es muy bonito porque esa persona ya tuvo una experiencia, ya compró su kit, ya está emocionado. Oye, fíjate que también mi prima, fíjate que también mi compañero de trabajo, no, es que ya tengo como cinco personas que me están preguntando de los aceites. ¿Te paso su número? No, y hay que tener las fechas ya agendadas. De tus amigos, en tu casa yo voy y doy la charla. Y aparte a ti te voy a dar un regalito por la recomendación. Y es más, yo ahí donde aprovecho para decirle, no los inscribo yo, los inscribes tú. Y, ay, de veras yo puedo, claro que puedes. Es algo que se ve muy bonito, muy natural, nada forzado, nada de la mil venta. Entonces se ve una cosa bonita de querer ayudar genuinamente a otros seres humanos porque la verdad, esa es la bondad de esta empresa, de este negocio. Muy bien. Yo me acuerdo la primera vez que me puse a estudiar estas clases así, escritas, estos guiones igualitos. Estaba aquí en la sala con mi cuadernito. Lo leía, lo leía, lo leía hasta que lo memoricé. Y agarraba a mi esposo y a mi hija para que me escucharan. El repetirlo y el repetirlo y el repetirlo. De verdad que estos guiones, si ustedes se hacen maestros de los guiones, los dominan, se pueden modificar, sí, a tu personalidad. Pero si los dominas, vas a tener la clase perfecta, facilísima, comprobada con mercadotecnia, duplicable. O sea, cualquiera la puede hacer. Me quedo corta en todo lo que yo les pueda decir, pero me acuerdo la primera vez que hice una clase presencial ya me sabía los guiones y todo. Llegó a una persona. Llegó a una persona. Pero no lo hice, no lo había hecho bien. O sea, no le había dado muestra, etc. Como quiera, este es un material invaluable. Vamos a ver lo de la introducción. La primera vez que yo di una clase de introducción a los aceites esenciales, estoy un poco ñoña, por supuesto, también me aprendí todos los guiones. Yo no los leí como ella dijo, yo estuve escuchando las llamadas que mi hermana había grabado en su canal de YouTube. Y cuando di la clase, mi hermana estaba fascinada. Me felicitó con una felicidad porque me dijo, hermana, tal cual como Alex. Pero bueno, ya después van pasando los años, el tiempo, y lo personalizan con tu esencia, con tu forma. Pero miren, a mí me encanta decirles que aquí no hay hilo negro. Les voy a decir lo mejor. Se lo digo como mercadóloga. Les sirve para todos los negocios habidos y por haber. No tienen que estudiarse una maestría como yo. Yo dije, Dios mío, Alex C.D.B., que es una estratega, de verdad nos ahorró una maestría literalmente aquí, porque está todo lo que te vas a aprender en la universidad y en la carrera y en la maestría aplicado. De veras. Así que pongan mucha atención. Primero la bienvenida. Da la bienvenida. Preséntate y di qué es lo que hacen. Cuenta una historia breve, porque el storytelling es poderoso. Esa estrategia de marketing aplicada. De cómo mejoró tu vida con los aceites esenciales, doctora. No compartas, fíjense bien, no compartas tu testimonio más poderoso. Ese guárdalo para el final de la clase. Comparte también cuánto tiempo llevas usando los aceites y por qué te encanta este negocio. Ahí les va el speech, por si no tenían inspiración. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Mi nombre es Sara y tengo tres hijos. Soy maestra y distribuidora doterra. He estado usando aceites esenciales los últimos tres años. Han marcado una diferencia enorme en la manera en que cuido del debilitar de mi familia. Antes de saber dedo terra, yo buscaba una forma más natural para lograr un mejor descanso. Problemas de sueño. Yo buscaba una forma más natural para lograr un mejor descanso. Una amiga me sugirió usar unas gotas de lavanda en las plantas de los pies antes de acostarme. La primera vez que lo hice me encantó. Me desperté muy descansada y me sentía fresca. Es sorprendente lo que unas cuantas gotas pueden hacer. Comparte tu intención. ¿Por qué los invitaste? Eso es lo que debes de responder ahí. Estoy tan contenta de que hayan venido hoy. Mi mayor esperanza es que entiendan el poder de los aceites esenciales y cómo pueden cambiar su vida. Si tienes un presentador, o sea que vienes ahí con tu offline, presenta y comparte dos a tres datos del presentador que ayuden a la audiencia a entender por qué les deben prestar atención. Luego dales la palabra. Si te presento al anfitrión, agradecele por organizar la clase. Si te presento al anfitrión, porque el que es de la casa, ¿no? Estoy tan contenta de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y con Delia como nuestra anfitrión. Es sorprendente y me encanta con cuánta pasión usa soluciones naturales en su casa. Mi historia es similar. Comparte una breve experiencia con los aceites. Estoy tan agradecida con la persona que me presentó los aceites esenciales de Adoterra, que mi hermana dice voy a bendecir su vida por el resto de mi vida solo por haberme presentado a Adoterra, ¿no? Mi historia es similar. Estoy tan agradecida con la persona que me presentó los aceites esenciales de Adoterra. La vida es muy diferente ahora. Tengo más opciones de bienestar que nunca antes. Mi familia ha dejado de sobrevivir para empezar a florecer. Y mi familia, fíjense qué bonita frase, ha dejado de sobrevivir para empezar a florecer. Y después dice, comparte la agenda. Vas a decir a qué la onda, ¿no? Dado todo lo que he vivido, en un ejemplo, no podía guardarme esta información. Estoy escuchando a mi hermana cuando dijo voy a ver un canal de YouTube para que todo el mundo se entere. Veo tanta gente a mi alrededor que está sufriendo y que necesita esta misma ayuda. Hacerte cargo de tu bienestar es tan sencillo como tomar un folleto. O sea, levanta o señala las guías de referencia. Y caja de aceites doterra. Estas dos cosas marcaron una referencia en mi vida y en mi hogar. Y por esto estoy aquí, el día de hoy. Quiero ayudarles a conseguir mejores soluciones. Hoy vamos a cubrir tres cosas. Que son los aceites esenciales, cómo se usan y cómo llevarlos a tu hogar. Tres cosas. ¿Qué son los aceites esenciales? Cómo se usan y cómo llevarlos a tu hogar. Más de tres cosas. Una gente confundida nos toma decisiones. Tres cosas. Cómo se usan, cómo llevarlos a tu hogar. Nuestra clase de hoy dura, desde antes de esa visa, unos 45 minutos a 60. Y vamos a mantener el ritmo. Así que si no respondo todas tus preguntas, no se preocupen. Aquí voy a estar para platicar después. Algunos de ustedes se preguntarán qué es lo que hacemos los distribuidores. Doterra, que me gusta decir los líderes, Doterra. Nosotros tenemos el trabajo más sorprendente. Y si nuestro trabajo te interesa, por favor, platica conmigo después de la clase. Desde ahí ya estoy invitando. Al terminar, a los que estén interesados en saber más, les puedo dar una descripción general muy rápida del negocio. Introducción al negocio. ¿Cuántos de ustedes quieren soluciones naturales, seguras y efectivas al alcance de su bolsillo? Eso ya es pregunta, porque hay que promover la interacción. Levanta tu mano para invitar a los otros a hacer lo mismo. Maravilloso. Y entonces ahí ya empiezas. Ahí ya se desarrolla la clase. Explica las opciones. Primero, vamos a dar nuestras opciones. Señala la parte superior del folleto. Está bien padre porque es este. Y aquí ya vienen las tres cosas, ¿no? Aquí, ¿no? Y eso cuando tienes folleto. Cuando no tienes folleto, puedes poner una presentación o tú, ¿no? Vamos a dar nuestras opciones. Señala la parte superior del folleto. El enfoque moderno está representado aquí. Señala el triángulo de cabeza. Se enfoca en el manejo de síntomas, pero no las causas raíz. En una mentalidad de si no está roto, ¿para qué agarrarlo? Un mentalidad de ambulancia. Cuando algo está roto. Arreglarlo. Por ejemplo, ahí lo leí raro, ¿no? Si no está roto, ¿para qué arreglarlo? La mentalidad. Se enfoca en el manejo de síntomas. O sea, esa es la medicina tradicional. Pero no las causas raíz. Es una mentalidad de si no está roto, ¿para qué arreglarlo? O sea, la falta de la conciencia, de la prevención, de la salud preventiva. O esa mentalidad de ambulancia, ¿no? Hasta que tengo la emergencia, cuando algo está roto, cuando se rompió la pierna, cuando se fracturó, ¿no? Entonces corro. La muñeca de un niño que se lesionó jugando en la nieve, por ejemplo, ¿no? Hasta que ya tienes al niño fracturado, corres. La atención moderna es excelente. Y la apreciamos. O sea, la medicina es tradicional, ¿no? Pero es un sistema que se enfoca en el cuidado de las crisis y deja un vacío en el cuidado del bienestar, en la prevención. En la mayoría de los casos, los sistemas de salud no están diseñados para darte apoyo después de cierto punto. El individuo tiene que hacerlo. En otros triángulos, representa el enfoque natural, señala el triángulo de este, de esta derecha. O sea, aquí te está mostrando estos dos triángulos, ¿ya vieron? Entonces los vamos a mandar, yo creo, en grande, o ya lo debes de tener en la guía, ¿ok? Ahí te dice cómo te vas a ir guiando con la hoja. El otro triángulo representa el enfoque natural, diseña el triángulo que, señala el triángulo que está a la derecha. Debería haberme traído mi guía para irse los mostrando. Este se enfoca en la idea de... Oye, pero lo mejor es de que te va diciendo literal, hermana, palabra por palabra. O sea, esto está increíble. O sea, te está diciendo, señala el otro triángulo. O sea, no hay falla. Tú tienes el papelito. En la clase de la box, viene un bonche así. O sea, vienen 100 de esos. O sea, ahorita te lo traigo en lo que estás hablando. Este se enfoca en la idea de que nuestro organismo tiene necesidades. Y si no la satisfaces, con el tiempo, surgirá problemas o situaciones que no queremos. O sea, nos vamos a enfermar. Por lo tanto, el enfoque aquí es el de seguir hábitos diarios intencionales enfocados en una vida con bienestar. La meta es más que solo vivir sin problemas. Se trata de vivir bien. Y cómo se enfoca en usar soluciones naturales y seguras. Tenemos más opciones, además, de los agentes sintéticos o fabricados por el hombre. Desde aquí te está diciendo que elijas lo natural. Y aquí es donde entran los aceites. Esa fue la introducción. No importa si se trata de satisfacer las necesidades básicas del organismo o resolver la causa raíz. El enfoque es el mismo. Se trata de asegurarnos de tener suficientes de las cosas correctas y deshacernos o evitar las cosas incorrectas. Y eso es lo que los aceites hacen mejor. Pasa una botella de naranja silvestre. No, agarras una botellita para que lo huelan. Ahí están tus guías. Ahí está. Ahí va señalando. Fíjense que aquí, después de que dio esa introducción, que la verdad no han pasado más de cinco minutos en lo que explicó eso, pasa una botella de naranja silvestre. Ahora, para prepararnos para lo que vamos a hablar, les voy a pasar una botella de aceite de naranja silvestre. Quiero que observen dos cosas. Uno, qué tan parecido es su olor al de una naranja fresca. A mí me encanta el aroma fragante que sale de esta botella. Es importante que el aceite tenga un olor limpio, puro y preciso. Dos, coloque una gota en la palma de su mano y frote en sus manos. Junten sus manos como si formaran una casita. Les digo yo, no, una copa de la boca y la nariz e inhala. Y tú lo vas haciendo, lo demuestras, ¿no? Ahora, haganlo ustedes. Observen cómo se sienten. La potencia o concentración del aceite permite que trabaje inmediatamente en el organismo, aunque solo lo estén oliendo. Lo que nos lleva al siguiente tema, qué son los aceites y cómo funcionan. Esa fue nuestra introducción que dijimos que nos teníamos que tardar cinco minutos. Cinco minutos. ¿Qué tal? Y ahora sí, ya vamos a qué son los aceites esenciales y cómo se usan. Ahí les va. El guión de presentación, ese era el welcome, el guión de bienvenida, ¿no? En donde de verdad he comprobado y se los digo en la vida real, he comprobado que cuando las personas entienden esa parte, hermanita, que les haces ver en los triangulitos, que de verdad la medicina convencional la queremos, es buena, pero no te va a ayudar a resolver el problema de raíz. O sea, cuando uno lee varias veces eso, tú mismo te convences, oh, tiene mucho sentido y es real y lo compruebas en tu persona. Habíamos personas que veníamos con una enfermedad que dices, nada me lo quita, nada me lo quita, nada me lo quita, ¿cómo me lo pudo quitar un aceite? Mira, yo te voy a decir, ustedes ya saben, mi esposo es médico, 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 no, este, ginecólogo, ginecólogo, y luego saben qué me dice mi esposo, oye mi amor, le pregunto yo, ante una situación así, ¿qué harías? Pues tú eres médico, tantos años de carrera que nos echamos, y saben qué, es que eso a mí no me corresponde, tiene que ir con un endocrinólogo, tiene que ir con otro especialista, tiene que ir con el oncólogo, tiene que ir, lo mío es la parte ginecológica y punto, lo malo es que así educaron a los médicos, no está mal, se especializaron en un punto, pero ¿qué creen? Que una persona que tiene temas hormonales, que sí le incumben a él porque es ginecólogo, ah, pero es que yo no soy nutriólogo, el que ve el hormonal es el endocrinólogo, pero no puede, ah, bueno, sí, bueno, miomas, hay temas de ginecología, le digo, amor, ¿por qué no abordas lo emocional? ¿por qué no abordas la alimentación? ¿por qué no abordas esto? No me toca, o sea, no es que sean malos médicos, oye, pero es que yo entendí con todo esto que estoy estudiando, que la raíz de todas, absolutamente todas las enfermedades, situaciones, condiciones que deben de manejar desde el estómago, microbiome, tener la alimentación, ah, no, el doctor te va a llamar, mandar al nutriólogo, por eso es la onda de que no subestimamos a los médicos, son maravillosos, no se diga quirúrgicamente hablando, que una sed esencial no opera, pero sí podemos manejar situaciones, condiciones de salud físicas y emocionales de raíz, de forma preventiva, no como dice la introducción, ya hasta que tienes el hueso roto, ya hasta que tienes el mioma gigantesco, sí, cuando tengas el mioma gigantesco, vas a necesitar la cirugía, pero si antes pudiste ir desatiendo por decir una palabra, ese mioma de forma natural y cuando te revisa el doctor se impacte, oh, ya no mide 5 centímetros, ya mide 3, son cosas que suceden aquí en doctora, y que lo tenemos bien comprobado, y que no nos da miedo decirlo, y que lo hemos visto, y comprobado muchas veces, ya te hice la letra grande hermanita, para que en los últimos 15 minutos que nos quedan, miren, qué bonitas vienen las hojas, ¿sabes qué? me di cuenta que en la hoja de soluciones naturales no viene la parte de la introducción, así que la parte de la introducción que acabamos de mi hermana ver, sí hay que verla en la guía, en la guía es donde viene esa parte de los triangulitos y que está muy buena precisamente como dice ella, desarrollar la creencia, ¿no? En el punto número 2 me encanta porque esas son las 3 maneras, dice mi hermana, de las objeciones, vamos a leerlo, vamos a leerlo tal cual viene el speech, pero un poquito más así, ¿qué son los aceites esenciales y cómo se usan? Es que yo le he puesto hasta este título a mis clases, ¿qué son los aceites y por qué funcionan tan bien? Explica, los aceites esenciales son naturales, efectivos y seguros, miren esta imagen, se van a ir aquí a donde están estas imágenes, estas imágenes, pero si te paras, ya me quitaste casi toda la pantalla, solo veo un pequeño cuadrito, miren esta imagen en la hoja de menta y señalar, aquí está, miren, aquí está, ti, 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 ¿quién ha frotado? Híjole, aparte no quites a tu micrófono, perdón, perdón, discúlpame, te interrumpí, no quitas el micrófono y es un poquito más chiquita la pantallita porque además es bien chiquito el pedacito, ¿no? y van a señalar la hojita de la bandita de la mentita aquí, ¿quién ha frotado, ha aplastado una hoja de menta entre los dedos antes de olerla? ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque lo hicieron, lo que hicieron fue romper los sacos de aceites esenciales para obtener un aroma más fuerte, este es un saco de aceite esencial de menta amplificado, señala, bueno, en esa imagen está el del video que luego les ponemos, ahora ya no, este, los compuestos aromáticos dentro de esos pequeños sacos ayudan a la planta protegerse y desarrollarse. Cuando usamos los aceites esenciales obtenemos los mismos beneficios los cuales provienen de la corteza, la soja, los tallos, las flores o las raíces de las plantas. Dice, pide a alguien que lea las viñetas, ¿no? Aquí vienen, aquí vienen las viñetas, miren la garrila de inglés, naturales y seguros, extractos de las plantas, ya la la. Luego dice, primero, los aceites de doTERRA son puros, naturales y seguros. Vamos a hablar más de ello en un minuto. A estos fantásticos extractos de plantas no se les agrega ni se les quita nada, o sea, palabras claves, memoricenlo literal, memoricenlo literal, no se les agrega ni se les quita nada y debido a su pureza tienen profundos beneficios. Esto los hace más seguros para usarlos en todas las personas, bebés, niños, adultos, ancianos. Bueno, pues esta fue la primera cosa tan buena, tan genial de los aceites esenciales. Clave. ¿Quién nos puede decir qué fue? Dale una recompensa a la persona que responde dándole muestra de otro aceite y explica para qué sirve. Esto es bien chistoso porque acabas de terminar de decir que la primera cosa genial es que son 100% naturales puros de las plantas y luego preguntas ¿Quién me la puede decir y se cagan con cara de él? Y entonces alguien se anima y sacas una botellita chiquitita porque yo las traigo apenas chiquitita de menta. El que me diga le regalo un rasquito de menta y levantan y dicen la obviedad que son naturales y 100% naturales sí, mira, la menta te va a ayudar para tal. Y cuando se dan cuenta las personas que tu pregunta fue tan facilísima ya todos quieren participar a la segunda pregunta así que esto está muy bonito. En segundo lugar los aceites son efectivos. Un ejemplo es su capacidad de ayudar a nuestro organismo a combatir las amenazas. Tiene una manera sorprendente de quedarse dentro y fuera de las células. Señala los puntos verdes y morados aquí está aquí está otra manera de las células fuera y dentro de las células pero también Alice dice que puedes usar tu puñito y decir dentro y fuera de las células. Estos pequeños globos representan lo que nuestros organismos bueno aquí para no decir la palabra bacteria y los otros te lo dice estos pequeños globitos representan lo que nuestros organismos enfrentan todos los días. Uno de los mayores obsequios de los aceites esenciales es su tamaño molecular y su composición. Este les permite pasar a través de la membrana celular para trabajar rápidamente. La química de los aceites esenciales también es muy compleja. Una química 100% natural me encanta decir eso y creado de las plantas. Ya ustedes van a ir agregando su coche secha, ¿no? Las amenazas no pueden construir resistencia a los muchos compuestos químicos de los aceites esenciales. ¿No es sorprendente? Y este es el segundo dato maravilloso de los aceites esenciales que son mucho más efectivos. ¿Quién me puede decir qué fue la segunda cosa maravillosa? No, pues que son mucho más efectivos. Aquí te va una muestrita de lavanda que es la que utilizamos en todo Terra para estar calmados y relajados. Espero que la disfrutes. Estás. y el tercer lugar y en tercer lugar los aceites esenciales son potentes. ¿Qué? Y en tercer lugar los aceites esenciales son potentes. Se requieren ¿Qué? Se requieren grandes cantidades de materia vegetal. Ah, eso está muy bonito. Se requieren grandes cantidades de materia vegetal para hacer solo una botella de aceite esencial. Los aceites son súper concentrados y están al alcance. Por ejemplo, se necesitan aproximadamente 14 kilos de hojas de menta para una botellita de 15 mililitros. Piensen cuánto material vegetal necesitamos para una gota y ahora miren aquí señala aquí una gota es tan potente o más que 28 tazas de té de menta señala la imagen y qué significa que solo necesitas un poquito para hacer el trabajo y los aceites esenciales están ¿Qué dice aquí? Al alcance que cuestan centavos por dosis una gota de menta cuesta aproximadamente 7 centavos de dólar en nuestra casa no podemos dejar de usar estas soluciones y aquí explicas brevemente yo tengo una imagen ¿no? 250 gotitas que contiene el frasquito entre bla 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 ahora vamos a probar un poco de menta para que vean qué tan fuerte es realmente vamos a pasar esta botella y coloquen una gota en la palma de la mano igual que con la naranja silvestre froten las manos y pónganlas en la nariz y en la boca inhalen profundamente demuéstralo mientras pasan la botella tengan cuidado de que no entren sus ojos y esto es sensacional algunos aceites como la menta son tan potentes solemos usar aceites portadores para diluirlos o suavizar la exposición mi favorito es el aceite de coco fraccionado señálalo si lo prefieres también puedes utilizarlo para calmar alguna respuesta del aceite cuando la aplicas sobre la piel muy sensible o si accidentalmente entra en los ojos quiero contarles de un par de experiencias diferentes con el aceite esencial de menta primero observen como primero observen como lo pasé después de la naranja silvestre esto fue para formar capas de dos aceites y crear una mezcla esta combinación es maravillosa para levantarnos en segundo para ponernos de despertarnos ya tenías naranja y ahora sigue la menta en segundo lugar cuando lo inhalen hagan primero con la nariz y luego con la boca nariz y luego boca vean si pueden hacerlo por 30 segundos noten cómo se sienten ni la sensación cuando respiran en tercer lugar pueden frotar una gota sobre la nuca si están tensos hace demasiado calor demuestra y no tengan miedo de poner un poquito en su paladar demuestra agarre agarre y póntelo en la boca o sea ahí dice demuestra o sea lo tienes que ir haciendo ¿sale? cuéntenme qué están sintiendo qué están decidiendo dice mi hermana quién puede sentir el sabor en la boca con tan solo pasar la botella así de poderosos son los aceites ok los aceites ok ¿cuál fue el tercer dato maravilloso de los aceites esenciales? ¿quién me puede dar el tercer y potente dato? jajajaja gracias o sea son potentes dale una recompensa ¿quién me puede dar el tercer y potente dato? son efectivos y potentes dale una recompensa eso se ríe dale una recompensa a la persona que responde dándole muestra de otro aceite aquí por ejemplo la muestrita puede ser ya diste ya diste menta y te pone de muy buen humor explica doTERRA es seguro y puro ahora vamos a explicar por qué es importante la calidad el doctor David Hill fundador y primer director médico nos dice la característica más importante de un aceite esencial es su pureza no todos los aceites esenciales son iguales hay cuatro grados principales de aceites el primero es sintético señala la sección gris de la gráfica ahí vienen en el papelito este según múltiples pruebas de laboratorio de terceros la mayoría de los proveedores venden productos con grandes con agentes artificiales y comprometidos y comprometidos esos aceites carecen de pureza y pueden ser dañidos para el organismo incluyen cosas como perfumes productos de lavado y productos de cuidado personal tú puedes usar los aceites esenciales en la piel inhalarlos y en los pulmones incluso beberlos tomarlos internamente ten cuidado no me estoy refiriendo a cualquiera otro grado de aceite o sea no los aceites que ves en la calle en especial los aceites sintéticos solo me estoy refiriendo a do terra nunca te pongas a ti a tu familia ahí te saltaste un cachito hermana dice tú puedes usar los aceites do terra en la piel se está diciendo la marca porque acaba de decir que hay aceites que están artificiales y comprometidos pero tú puedes usar los aceites do terra en la piel puedes inhalarlos a los pulmones o sea incluso beberlos porque ya le tomaste incluso beberlos ten cuidado no me estoy refiriendo a cualquier otro grado de aceite en especial no es aceite sintético solo me estoy refiriendo a do terra nunca te pongas a ti o a tu familia en riesgo con aceites baratos y adulterados como los que vienen de los mazares no hermano aquí en la de a dólar hasta en la de a dólar en la narina en el arroz te encuentras así los paquetes de aceites que se ven súper falsotes a continuación tenemos los aceites esenciales grado alimento señala la sección verde me encantan todos los que tienen etiqueta verde grado alimento tengo que ver eso en mi cerebro estos se miden con la norma GRAS incluso tenemos el aceite de cardamomo que tiene otra certificación grado alimento o sea lo puedes usar de especias lo puedes usar en tu cocina generalmente ¿qué? generalmente muy chiquito el tamaño considerado seguro regarded as safe generalmente considerados seguros señala la sección verde de la gráfica de pastel este es un estándar ahí está un circulito así donde viene este es un estándar mucho más alto requerido para uso interno pero principalmente es para dar sabor y de nuevo carece de beneficios terapéuticos el tercer grado es terapéutico fíjate fíjate estamos hablando de los grados primero es el sintético luego este es el de grado alimenticio pero todavía doTERRA es mejor o sea supera el grado alimenticio porque llega al tercer grado que es el terapéutico el que va a tener efectos en tu salud uno pensaría que los aceites etiquetados como terapéutico serían de mejor calidad el problema es que este el problema con esta categoría es que los productos terapéuticos no están bien regulados principalmente se utilizan para masajes aromas usos cosméticos y tienen bajos estándares para calificar en esta categoría esto deja espacio para el uso de rellenos sintéticos y otros contaminantes cuando se trata de la salud la pureza es importante y es y este grado sigue siendo cuestionable los fundadores de doTERRA vieron que había un vacío enorme en el mercado para aceites puros por esa razón doTERRA convirtió en su misión o sea acuérdense que todos ustedes lo tienen que platicar platicadito doTERRA convirtió en su misión la búsqueda de lo puro y producir los mejores aceites esenciales del mercado y estableció en un estándar de calidad sin precedentes llamado CPTG Certified Pure Therapeutic Red certificado como puro y de grado terapéutico señala la sección amarilla de la gráfica pastel cada lote de aceite debe pasar por estrictas pruebas internas y de terceros no es nada más lo que digo yo en mi casa terceros lo están revisando para garantizar universidades y bueno que excede excede los requerimientos que no lleva contaminantes extraños ni rellenos fíjate esto para garantizar de que excede los requerimientos de etiquetado de producto orgánico en doTERRA utilizamos la Lisa Grass de la FDA y los y otros criterios para asegurar que muchos de los aceites pueden ser utilizados como uso interno cada botella de doTERRA aprobada para uso interno lleva este cuadro de datos complementario y señalas la botella en donde viene la información nutrimental ahí dice los datos suplementos o como dice en español hermanita apto para consumo humano así viene en las botellas información nutricional información nutricional y de esto se trata la pureza tiene impacto sobre la potencia la potencia se relaciona con la efectividad del aceite el lugar donde crece la planta tiene que ver cómo se cosecha y cómo se destila incluso hasta el horario del día tiene que ver el lugar donde crece la planta afecta la química y la consistencia afecta la química y la consistencia cuando usas los bueno ya digo lo vamos a ver pero tiene más de 35 45 países 46 países donde se obtienen nuestros aceites esenciales y son en las mejores condiciones en la mejor calidad en la mejor temporada del año cuando usas un aceite quieres que siempre funcione de la misma manera mientras mejor es la calidad mejor funcionarán los aceites en tu organismo y para tu organismo hasta ahí llegó o me faltó un cachito abajo en resumen eso se lo tienen que memorizar véanse en un espejo y díganlo resumen yo se los puedo decir pero en otras palabras fíjate que nuestras guías en español viene distinto pero esta ya está buenísima en resumen debes saber que cualquier uso de un aceite esencial es sistemático sistémico esto es importantísimo porque piensan que es unidosis es ahí donde viene lo del sistema en resumen debes saber que cualquier uso de un aceite esencial es sistémico no importa si se trata de un aceite sintético o puro los aromas entran en tu cuerpo y este es el gran obsequio de los aceites puros y la razón por la que debes evitar los aceites sintéticos estoy aquí para enseñarte a utilizar únicamente aceites puros de lo contrario nada de lo que hablemos va a suceder órale qué bueno está esto explica cómo usar los aceites esenciales acabamos esta hojita y ya sí explica cómo usar los aceites esenciales doTERRA y aquí están las tres maneras simples en la hoja también lo van a ver hay tres maneras principales de usar los aceites esenciales aromática tópica interna señala cada forma en la hoja ustedes ya experimentaron al menos una de ellas o hasta las tres ya les hicieron en ese momento porque se chuparon ustedes ya experimentaron al menos una de ellas cuando pasamos los aceites cada aceite les voy a presentar las razones número uno y dos de cada método con el uso aromático señala el material los dos principales razones de usar este método son limpiar el aire en tu interior o a tu alrededor y tienen un impacto sobre tu estado de ánimo siempre hablamos de las emociones a través del proceso de oler las pequeñas partículas pasan en el sistema límbico y es muy poco tiempo y en muy poco tiempo 30 segundos hace unos instantes tuvieron la oportunidad de experimentar esos beneficios de acción rápida cuando pasé la naranja silvestre y menta algunas de mis formas favoritas de crear experiencias aromáticas es respirar un aceite directamente de la botella inhalarlo con las palmas rociando el aire usándolo como perfume o difusor así de fácil se usa de manera aromática señala el difusor porque acuérdense que el difusor es la manera en que puedes estar ahí limpiando tu aire y cambiando tu estado de ánimo por horas señala el difusor que encendiste durante la clase diles que estás difundiendo diles que estás difundiendo y por qué pues obviamente lamenta para que estemos despiertos y enfocados también puedes invitarlos a compartir una historia rápida sobre la difusión de aceites recompensa a la persona que responda con una muestra y explícale cómo se usa avanza por ejemplo la persona que puso lavanda en el difusor ahí es donde va a platicar puso la lavanda y dormí así María María tú me contaste cómo fue en la noche y ahí ya le das su regalo está genial porque todo eso se debe de ver natural platicado nada de robotizado y que voy siguiendo un guión no es naturalito bien bonito el segundo uso de los aceites esenciales es de manera tópica eso significa aplicarlo directamente sobre la piel por ejemplo Deep Blue pasa una botella de Deep Blue y o Fast Tense e invita a los asistentes a aplicarlo en el área donde lo necesiten para músculos cansados pues los alivia me gusta usar los aceites en las plantas de los pies y para los pequeñitos o personas con piel sensible o problemas de salud hay que diluirlo con aceite de coco fraccionado y enseñas la botella de coco fraccionado avánzale porfis ¿estás tan entretenida escuchando a mi clase? que no avanzas esto no cambia la efectividad eso me encanta porque es verdad muchas personas piensan que con el coco fraccionado se diluye pero no esto no cambia la efectividad solo significa que tardará un poco más en absorberse pregunta a la audiencia y deja que respondan ¿cuáles creen que serían los mejores lugares o las mejores formas de usar aceites tópicos? si te ayuda o sea para dar regalito ¿no? tú enseñas yo siempre enseño la botellita a ver quién quiere participar ¿no? si te ayuda invita a alguien a que comparta una historia rápida sobre el uso tópico recompensa a la persona que respondió en forma de una muestra y explícale cómo se usa la tercera forma de usar los aceites es interna ya hablamos sobre la importancia de la pureza ¿verdad? en especial para uso interno esto es algo que prácticamente no se escucha fuera de doTERRA la norma de calidad CPTG significa que es completamente seguro ingerirlo a diferencia de otras marcas lo que voy a compartir con ustedes no significa que deban ingerir aceites que compran en la tienda con doTERRA los puedes poner en tu boca bajo la lengua en el agua beberlos y hay muchas personas que les gusta ponerlos en cápsulas vegetales la ciencia sigue evolucionando enseñándonos que la toma interna de los aceites esenciales es un sistema de administración único y poderoso puede afectar prácticamente todo un sistema del cuerpo un aparato órgano y células algunos de los órganos favoritos son los intestinos el aparato urinario el aparato respiratorio el aparato reproductor y trabajando con la piel desde el interior pero ya aprenderemos más al respecto en las clases de educación continua eso fue una resbaladita nada más invita a alguien a que comparta una historia rápida sobre el uso interno y recompensa a la persona así ver por ejemplo por ejemplo a ti como te fue con el DJ Zen María que te llevaste tu maestrita no pues fue lo máximo vas a regalar el oreganito pero este con cápsula vacía poderosa para el tema digestivo identifica las prioridades de bienestar explica invita cuáles son tus principales prioridades de bienestar esta es mi parte favorita de la clase aquí tienen la oportunidad de anotar sus prioridades de bienestar vas a pasar la hojita ti 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 para que las personas anoten aquí atrás viene miren ya está hecho ya está escrito aquí anoten sus tres prioridades de salud y todo esta es mi parte favorita aquí tienen la oportunidad de anotar sus prioridades de salud de bienestar para descubrir las soluciones con aceites esenciales hace rato decíamos que todo lo que necesitas para tomar control de tu bienestar es un libro y una caja aprender a utilizar a utilizarlos fue una parte muy importante de mi viaje cuenta tu ejemplo personal por ejemplo recuerdo que un día entró mi hijo llorando porque había tenido un pequeño accidente en su bicicleta tomé mi guía de referencia vi que usar árbol de té e incienso era la respuesta perfecta y los apliqué al ratito ya estaba de regreso jugando muy contento ahora anoten sus tres principales prioridades de bienestar en la parte superior de la página tres señala la parte superior de la página de hecho aquí está en la parte inferior en las nuevas hojitas piensen qué cosas no quieren sentir en su vida por ejemplo baja energía mal descanso lentitud mental o sea estás dando ejemplos o qué cosas quieren disfrutar como más energía mejor estado de ánimo más contento mejor digestión para ayudarles me parece que prácticamente todos necesitan más apoyo de bienestar inmune todos en el mundo necesitamos apoyo inmune algo de alivio y manejo del estrés todo mundo anoten algunas de las que hemos mencionado y ahí están las hojitas que dice aquí ahora vamos a correlacionar esta lista con soluciones y vamos a ver si las encuentran vean la página donde tenemos este gabinete ahí están los tres kits principales observa cómo las repisas están organizadas por temas la repisa inferior representa la opción de crear hábitos diarios para un mayor bienestar es el kit de hábitos diarios son pequeñas decisiones que tomamos cada día las que marcan la diferencia para crear un sentido de bienestar general la repisa del medio nos invita a sentirnos más frescos cuidándonos de manera regular y fíjense ese es el de inmune y el de el de tema tiene ese del medio tiene como cuidado de la piel aunque inmune deep blue está buenísimo y ya se acuerdan que ya tiene doTERRA los kits que van por por necesidad igual se pueden poner ahí en su imagen la repisa superior vamos vemos soluciones que hay que tener a la mano para estar listos para lo que pase ese es el botiquín el botiquín básico ahora recuerden los triángulos de la primera página se acuerdan el que era los médicos ahora recuerden los triángulos de la primera página imagínense que los ponemos en esta página imaginen o dibujen el primer triángulo con la parte superior más ancha enfocando en el mensaje de síntomas pues esa es la repisa superior donde están las soluciones de intervención por ejemplo digamos que estuvieron mucho tiempo bajo el sol y necesitan la banda bueno ahí está solución rápida o si estuvieron sentados en el escritorio todo el día es la manera perfecta de ayudarles a aliviar la tensión tal vez se sientan desgastados después de un viaje largo y requieran mayor soporte con las cápsulas doTERRA on guard porque se expusieron aquí está señala van a señalar la primera repisa o si el vecino está podando su jardín doTERRA porque ahí van a volar todo el polen les ayuda dándoles una sensación de respiración libre las cosas pasan y es una decisión importante para estar preparados para ello ahora ya se dieron cuenta cómo está hablando de los aceites pero de ejemplos ejemplos donde se usan no te está diciendo este tiene cardamomo tiene menta no no te está diciendo cuando el vecino está podando el jardín y se levanta todo ese polen y que segurito vas a necesitar un apoyo respiratorio ahí está ahora imagínense el otro triángulo con la base más ancha enfocado en hábitos intencionales que resuelven las necesidades más importantes del organismo al tener buenas prácticas podemos ver mejores resultados cada día no importa qué prioridades están en tu lista los hábitos diarios son son de las son de las respuestas más importantes comparte ejemplos propios mi hija es un gran ejemplo ella usa digesem varias veces al día señala digesem luego descubrió el complejo de enzimas digestivas terrasain al hacerse la costumbre de tomarlos con los alimentos dejó digesem para uso ocasional y sí yo ya estoy en ese punto la repisa de en medio es la que yo llamo la repisa oscilante no importa si decides usar Deep Blue lo señalas antes y después de ejercitarte o esperar a usar cuando ya no te puedas mover es tu decisión es difícil esperar hasta la noche para empezar a difundir doTERRA serenity señala o puedes hacerlo un hábito todas las noches y recuerda que doTERRA tiene la mezcla este que desinfectante de manos un gar y la espuma para manos estos son básicos para todos este gabinete te invita a cuestionarte uso regularmente la repisa inferior porque estoy comprometido con una calidad de vida o más bien tengo tendencia a esperar y apagar incendios como la repisa superior deseando que estas situaciones persistentes desaparezcan la repisa inferior es la manera de ganar nuestro bienestar ahí está el LLV lo vieron la repisa superior es la manera de aliviar la incomodidad al momento y la repisa de en medio puede oscilar de una a otra pero la de abajo es la que te va a dar el remedio permanente ahí está ahí está el LLV los suplementos la pasta de dientes el estilo de vida avance yo creo que en el caso de México tendríamos que hacer una imagen así pero con los kits de México porque esos son si lo tenemos ya lo tenemos el primero es el kit de 10 y el último es el de los suplementos muy bien ya son 9 y 19 si vamos a llegarlos aquí ya vimos el punto número 1 el punto número 2 el punto número 3 y la siguiente semana seguimos con el punto número 4 acuérdense que ustedes tienen esta guía gratis la pueden ver incluso en la descripción del video en la descripción de este video en YouTube están todas las guías de éxito empoderado y ahí ustedes pueden tener esta guía en español y la pueden imprimir o pueden pedirla en su oficina virtual porque ustedes tienen que estar leyendo y no solo leyendo memorizando hasta este es otro modelo de clase hermana distinta al que nosotros aprendimos y está muy buena la verdad está muy buena no está tan sencilla como la otra es que no es la parte de testimonios y yo te decía no es la parte donde vas a decir esta es mi malestar y con esto lo vas a solucionar porque pero ella dice que manejo distinto tienes que ir mencionando lo que ellos escribieron manejo distinto los testimonios y aquí me gusta porque la persona cada quien elige su kit cada quien lo elige ajá está muy bien vamos a despedirnos del facebook line y muchas gracias a todos por estar en los que llegaron a la sala les agradecemos que cada semana estén aquí a los que se levantan temprano gracias margarita madelaine cari que vi que por ahí estaba conectada me dio mucho gusto ya llegó aquí presencial así que les mando besos les deseo un bendecido miércoles y ombligo de semana que Dios les bendiga muchas gracias nos vemos en la semana y en otros videos dejen su like y suscríbanse